Está totalmente Zaporado, Zamorano con polio. Sí, González. Zamorano también, Zamorano se fue también. Roja Villaseca. Coreloa golea 4 a 0 al Colo-Colo de Iván Zamorano en una de las definiciones más calientes del siglo. ¡Colo-Colo! También ese año, la final del torneo de clausura la juegan estos mismos archirrivales. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Escu! Espina, le va a pegar, le pegó golazo. ¡Gol! Señoras y señores, partido terminado. ¿Será Cobreloa la primera visita en dar la vuelta olímpica en el estadio de Colo-Colo? González en el área, Galás, el centro, Juan Luis Borges. ¡Gol! El 2003 será recordado como el año naranja. Cornejo se le escapa la pelota, sacrifica el tío. Cornejo con la derecha, le dio el fuego, ¡gol! ¡Gol! Esa mente a la hinchada. Creo que ellos nos han apoyado, han estado con nosotros. Cornejo creyeron en el trabajo de Cobreloa a pesar de las primeras que se fecha que fueron malísimas. ¡No mueven! Ya arrancó la final, señoras y señores. Y la vamos a vivir a través del canal del fútbol. Acá el único rival que no podemos perder, los clásicos son con Colo-Colo. Ese fue el primer recibimiento que me dieron cuando llegué a Calama. Tras una gloriosa carrera internacional, Iván Zamorano está a punto de cumplir un sueño pendiente. Ser campeón con Colo-Colo. Centro, arriba, cabezazo, ¡gol de Cobreloa! Termina. Va a ir Walker, el puñetazo débil, le queda Díaz, 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 Díaz. ¡Gol de Cobreloa! Está habilitado, se viene el 3 a 0. Galás y el 3 a 0, Galás, Galás y el gol. ¡Gol! ¡Gol! Se viene por dentro, Galás en el centro. Se viene al cuarto, el centro, Galás, gol. Ya es goleada, el 4 a 0. Y se desasta la fiesta acá en el desierto. Cobreloa, golea y obtiene el campeonato de apertura. Vamos a verla con Calama después de la jugada. Un posible posición de adelanto y ahí se puede romper el juego de asistenta. Iván en la noche anterior al partido nos reúne y nos dice que era el último antes de jugar la final. Nos reunió en una habitación y nos dijo que se retirara después del partido. No me parece la relación de Colo-Colo apropiada. Está totalmente desaforado Zamorano con polis. Pierde el control Iván Zamorano. Y para la carrera Zamorano creo que no era el final que merecía. O sea, fue una expulsión. Es acusado de agresión en el informe por Carlos Chandía. La última copa. ¿Cómo echaban de menos esa copa acá en Calama? Esa copa que ha vuelto de la mano de Nelson Bonifacio Acosta López en el torneo de apertura 2003. Fue carnaval. La gente estaba vuelta loca. Me acuerdo que mi abuela tocaba la bocina. Fue muy entretenido. Los goles fueron maravillosos. Yo creo que hasta el día de hoy cuando veo los videos, así como los partidos que los repiten, los grito como si los estuviera viendo en vivo. Lo siento, así muy en la piel. Yo creo que los que más me marcaron, así como ya desde que tengo como uso de razones, el pato galás, goleador mundial, el pato galáctico. Creo que fue mi primer amor platónico en mi vida. Igual lo encontraba demasiado guapo, hacía goles, entonces era como el hombre perfecto. Yo creo que ese equipo de 2003, sobre todo en la apertura, ese cuadro representó la historia de ese cobreloa que jugaba bien, que era sólido. Como decía, muy bien la sonata. Luego de la obtención del título de apertura y llegar a cuartos de final de Copa Libertadores, Nelson Acosta deja a Cobreloa para entrenar a la selección de Bolivia. En su reemplazo llega Luis Garisto, que jugó por los loínos a finales de los 70. Y se va un técnico, llega Garisto, un tipo pero muy humano, muy trabajador. Para Colo Colo es la oportunidad de revancha, mientras Cobreloa añora la chance de coronarse de campeón. La idea era ganar en Calama e ir a buscar el partido a manejarlo en Santiago. Vamos, Pites Carlos. Y movió Cobreloa, el actual campeón del fútbol chileno. El pato galás, Jaime González, Jaime, Jaime, gol. El desierto se tiñe de naranja. Cobreloa le gana, colocó en una serie y va por el B. Calama, ahí sí éramos visitantes, de verdad. A pesar del acompañamiento de la gente, que llenaba todo atrás del arco, y se nos hacía complicado jugar. Fierro, el Pera Fernández, Espina, le va a pegar, le pegó golazo. ¡Gol! Chalta como conejito, bravo. Cornejo, gol de Cobreloa. ¡Gol! Arriba David Enríquez, Úbeda, Mena, un rebote, gol. ¡Gol! Igual a Colo-Colo antes de Cobreloa 2-2. Le pide la pelota a Carlos Chandilla y va a pitar y va a terminar. Señoras y señores, partido terminado. Cobreloa y Colo-Colo. 2-2, cuidado, hay problemas ahí con Espina. Jaime González en cara a Espina, está Chandilla. No, pues y ahí lo amenazó también el famoso Marcelo Espina, se le fueron todos encima. Empezó a provocar a la gente y ahí como que Cobreloa le picaron el viso. Pero a mí me explotaban en mil idiomas, en mil idiomas. Golpes ahí. No pueden calmar a Tapia. Tapia está loco, el portero de Cobreloa. Absolutamente. Yo por lo menos siempre con Espina me agarré toda la vida. O sea, nos golpeábamos, nos decíamos cosas, nos pegábamos. Con Rodrigo nos agarramos todos los partidos, todos los partidos. Pero era heavy, era lindo. No de pegarnos patadas, pero mucho vocabulario. Que no sé si hoy se podría con las miles de cámaras que hay. Yo creo que Espina por ahí se salió un poco del fútbol y de la calidad que tiene Espina como jugador en ese momento. Y pasaron las circunstancias que después se llevaron ahí en el túnel. O sea, hoy en día esa pelea con las cámaras que hay tendrían 20 pulsados. Esos fueron momentos que en la manga ahí se veía, solamente la manga se veía para ahí y para acá, que no se veía absolutamente nada. No hay grabaciones, nada. Antes era diferente, ¿viste? Poca cámara, obviamente no había barro, ¿no? Poca cámara, era mucho de adentro de la cancha. Mucha discusión, mucho hablar con el árbitro. Lo bueno es que todas esas cosas que pasaron en ese momento, ese partido, lo llevamos a la vuelta. Ahí éramos donde nosotros teníamos que demostrar lo que era en este caso Cobrelua. Y más, los ligaristas dijo, nosotros estamos para salir campeones. No se pueden dar el lujo de salir campeones en su casa. Y nosotros nos quedamos con esa sensación de venir a Santiago y doblar la mano. O sea, ir por nuestro objetivo que era ser bicampeón. Que si Colo Colo lo tenía que ganar, no se la tenía que llevar pelado. En los play-offs entró con todo Cobrelua. Y ya está a pronto, a punto de salir a la cancha del Monumental. Y asoma Cobrelua. Señoras y señores, se nos viene la final, la fiesta del fútbol, acá, en Pedreros. Teníamos que nosotros luchar para que ellos, en este caso, les costara ganar. Y eso fue toda la charla que nos dio el profe Garisto. Y con esas charlas ahí que después cuando nos fuimos al estadio, ya íbamos pensando en la situación de que cómo se iba a dar el partido. En forma exclusiva, a través del canal del fútbol, arrancó y movió Colo Colo. Era una final totalmente distinta. Porque eran distintos jugadores, era distinto escenario. Y yo creo que en sí, nosotros sabíamos de lo que podíamos hacerle daño a Colo Colo en ese momento. Y todos sabíamos de que podíamos ganar un campeonato más. El zurdo, Dinamarca. Dos en el paredón. Va a mirar el centro. El centro, cabezazo, gol. ¡Gol! ¡De Cobrelua, sí! El flaco Fuentes. 16 minutos. Fútbol que lo juega Neira. Neira, 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 Neira. Notable tapia. Una de las cosas buenas que tenía yo era la chique. Entonces lo enfrenté y me dio el pelotazo en la cara. Lo tuvo Manolete. Va a terminar el primer tiempo acá en el Monumental. ¡Terminó! Se veía muy difícil que Colo Colo pudiera dar vuelta el partido. Porque se veía Cobrelua como un equipo macizo. Los delanteros, Galás, Jaime González, eran rapidísimos. El Pepe Díaz que llegaba, que venía desde atrás, que tenía gol. Era un muy buen equipo. Jaime Pizarro, Cornejo. Gana Mena, lo traba Galás. Cuidado, se viene el pato Galás. Abierto Dinamarca. Galás, Jaime, le va a pegar, repegó gol. ¡Gol! ¡De Cobrelua! Gol de campeonato, sí. 25 minutos del segundo tiempo. Estalla el equipo de la segunda región. 25 minutos del segundo tiempo en Budesta el Monumental. Y Cobrelua es el campeón de la clausura. Espina. Silvio le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Silvio Fernández anota el descuento en el minuto 37. Cobrelua debe aguantar la presión alba con el recuerdo del empate a último minuto todavía fresco. Me lo dije. Insiste leal. El Pepe Fernández la cambió por el otro sector, pero con letras de liquidación la anunció y ganó Juan Luis González. Y se viene la contracarga para Cobrelua. Se viene Juan Luis González. Lo trabó David Enríquez. Quedó lastimado Juan Luis. Y se va a ir. Sí, se va Enríquez. Me pega un corte así, pero a la altura de la rodilla. Y ahí lo expulsan a David Enríquez. Y la verdad es que el partido era nuestro porque teníamos jugadores más y a la vez teníamos resultados. Y va a terminar el partido, señoras y señores. Cobrelua, bicampeón del fútbol chileno. 48 del segundo tiempo. Lo logró. El partido termina y Cobrelua obtiene su primer bicampeonato. Además, se convierte en el único equipo que ha dado una vuelta olímpica como visita en el monumental. Yo creo que pecamos de seguro. A mí me parece que pecamos de que el partido lo íbamos a ganar porque era de local y era con nuestra gente. Descuento de Silvio en los 37. Sí, Cobrelua se abraza por segunda vez en el año. Bicampeón del fútbol chileno. Lo que me emocionó fue cuando fueron del lucho de Garisto porque acá los dirigentes los miraron así más, pero era un entrenador de calidad. Los perigos, lamentablemente, a dos luchos. A Luis Garisto. Él siempre tuvo la convicción con el equipo que nosotros nos metíamos a playoff y íbamos a ser campeón invicto. Esto demuestra por qué Cobrelua fue campeón. Garisto había tenido problemas con los dirigentes, con Gerardo Meya, que le habían estado buscando reemplazantes cuando el equipo no funcionaba. Y Garisto dijo yo voy a cumplir mi contrato y me voy. Y le dijo a los jugadores vamos a ser campeones y me voy a ir igual. Los jugadores yo creo que no creían. Y termina el partido y los jugadores se van todos a buscar a Garisto. Y lo levantan en anda al viejo y fue un momento bien emotivo. Ahí está, el abrazo de pasarlo con Garisto. Esto es plenamente justificado por el esfuerzo que hicieron los muchachos durante esta época que tuve yo. en este proceso de cinco meses. Figuras todas destacables sin duda, pero la columna vertebral que posee Cobrelua parte para mí con Nelson Tapia, Lucho Fuentes, Rodrigo Pérez, Fernando Cornejo y un jugador que hace rato viene demostrando condiciones como es el Pato Calas. Teníamos un tremendo equipo y le dimos baile, si fue baile, a todo el equipo, baile y di vuelta a la Chile. Con Colcólo en la final las dos veces, en la apertura y en la cruzura, y dimos vuelta en Calama y dimos la vuelta en Pedrero. ¡Emocionante! ¡Emocionante! ¡Gracias! Quedé ganar en el Monumental y sobre todo con toda la gente de Colcólo, como te decía, eran 40.000 personas y en 10 minutos se fue toda la gente y quedamos nosotros los jugadores de Cobrelua y la hinchada de Cobrelua que eran como 2.000 personas. Nosotros celebrando en el Monumental, que el Monumental es grande, era como que unos puntitos nomás, estábamos en el Monumental, imagínense. Son cosas bonitas que te deja el fútbol. Este lunes, el Carnaval en Calama para el recibimiento al nuevo monarca del fútbol chileno. Una fiesta completa, la que se merecen sencillamente los mejores. Uno llega a Calama y todos los postes, todo naranjo, la gente saltando en las plazas, a la orilla del bus, son cosas lindas que deja el fútbol. Calama y todos los postes, todo naranjo, la gente saltando en las plazas, a la gente saltando en las plazas, a la gente saltando en las plazas, a la gente saltando en las plazas. Calama y todos los postes, todo naranjo, la gente saltando en las plazas.